¿Querías cumbia? ¿Querías cumbia? ¿Querías cumbia? ¿Querías cumbia? ¿Querías cumbia? Yo quiero bailar, la tupia de jefá Suena y que goza toda mi raza Yo quiero bailar, la tupia de jefá Suena y que reina toda la ciudad 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 Agios Suena y que reina toda la ciudad Suena y que reina toda la ciudad